Ahí me muero, peligrosísima en cuanto a su protagonismo político en nuestro país. Bien, va a haber un cambio de metodologías en el sistema electoral. ¿Cuáles precisaría usted, Medardo? A ver, primero, yo creo que no es tan importante analizar el método de adjudicación de escaños, si no vamos a lo principal. Lo principal es que los partidos políticos no están trabajando adecuadamente en el Ecuador por su mala conformación. Le dan los mismos derechos al partido y al movimiento. Cuando el movimiento es la parte inicial de la actividad política, y después ya se conforma un partido político. ¿Y esta estandarización fue una viveza criolla de Alianza País? Alianza País, claro. Porque el partido político ya ha consolidado. En primer lugar, tiene que tener afiliados no adherentes, porque la persona que quiera participar en política tiene que tener una identificación plena con las ideas, la ideología, programas, proyectos que presente ese partido. Segundo, si está afiliado tiene que constar en un padrón, porque la democracia interna es la que fortalece al partido. Si yo me afilo, tengo derecho a que a través de un proceso de democracia interna me nominen como candidato. Usted está aludiendo al régimen de partidos. Claro. Tercero, ¿cuál es la función del partido? Capacitar a sus miembros. Diseñar planes y programas de acción para dar la solución a los problemas que tiene la ciudadanía. Porque el partido político en esencia es el punto intermedio entre lo que pide y quiere la sociedad y el poder político. Y para eso están los partidos. Porque, por ejemplo, ahora que vamos nosotros a elecciones de alcaldes, los partidos tienen que dar una solución. Por ejemplo, los problemas que falta de agua potable, alcantarillado, seguridad, contaminación, etcétera, etcétera, que piden los ciudadanos. Entonces, deberíamos entender que eso tiene que hacer el partido político antes de un proceso de elección. Por eso es un absurdo y es inconcebible que se sigan aprobando partidos hasta la presente fecha. Porque viene la pregunta de fondo. ¿A qué horas tuvo tiempo el partido para cumplir sus obligaciones? Porque el partido no se creó solo para participar en elecciones, sino para cumplir estas funciones de formación, de capacitación, de estructurar planes y programas. Y si eso no tienen los partidos políticos, va a ser como en el Ecuador, que suman de la noche a la mañana nuevos partidos y que como no tienen gente capacitada ni preparada, volvemos a lo que históricamente se ha hecho, recurrir a los conocidos, futbolistas, cantantes, la gente de los reality show. Y entonces contaminamos al sistema, porque la política tiene que ser profesional. Entonces tenemos que estructurar un buen sistema. A mi criterio, partido político, que no ha estado vigente por lo menos tres años antes de un proceso electoral y no ha dado a conocer sus planes y proyectos, no podría participar en elecciones. Esa sería la gran reforma. Entonces, con todas estas cosas, nosotros sí podríamos estructurar, hay sí, sistemas adecuados de votación, porque hay que obligar a que la gente vote, cuando es un indominal, uno se vota por alcalde, perfecto presidente. Pero lo demás vota en plancha, porque la votación también, dense listas, causa problemas para el escrutinio. Y ahí sí viene la adjudicación de escaños, porque la adjudicación de escaños son sistemas que se establecieron para sistemas políticos partidistas con pocos partidos. Pero en el Ecuador no va a funcionar ni el método de Hong ni el método Western cuando tenemos 18 partidos y movimientos nacionales y más de 170 provinciales. ¡Es una locura! Miren ustedes que con tanto movimiento y partido, no solo se contamina el sistema político, sino que imposibilita lo que es la promoción electoral. Al haber miles de candidatos, no va a haber espacio en ningún medio de comunicación que le puedan dar la oportunidad a un candidato para presentarse y decir, mire, yo soy mi persona, tiene estos antecedentes, esta experiencia y propongo tal cosa. Porque eso es la campaña electoral. Si un candidato no tiene opción a presentar sus ideas, sus proyectos, entonces llega a un proceso electoral donde no sabemos en base de qué conceptos un ciudadano puede escogerlo. Bueno, ayer comentaban que la seducción, Andrés, más o menos ubicada en un 60%, la seducción tiene que fabricarse hacia los jóvenes, los jóvenes electores de 45 años. Seguramente el inventario de electores está contemplado y como ustedes son en democracia, sí, muy estudiosos del ambiente electoral y ciudadano, quisiéramos preguntarte, las campañas tienen aspectos importantes en este año. Bueno, dice, por ejemplo, un visualizador del tema electoral que la investigación previa es importantísima para cada uno de los candidatos. ¿Qué estás haciendo tú para ponerle en primera persona? ¿Qué está haciendo Medardo, que es una figura muy y ampliamente conocida, bien calificada además, al igual que tú? Bueno, las caravanas y shows en tarima ya no tienen validez. Las campañas deben ser dirigidas a expertos o dirigidas por expertos, sería. La creatividad de memes y videos como el que yo di bola esta mañana pueden usarse para transmitir el mensaje, pero de una manera que no caiga en el ridículo o en la mentira o en el rumor. El juego, el juego limpio. Anticipar mucho tiempo la precandidatura también puede ser una... puede ser contraproducente definitivamente. Y bueno, los meses más decisivos están inaugurándose y aquí, ¿qué nos está haciendo falta? El 60% de los electores menores de 45 años, ¿cómo van a ser conquistados? En tu caso, democracia, sí. Y Andrés Valdivíez, su candidato a prefecto. Mira cómo te posiciono, Andrés. Muchas gracias por estas cuñas. Gonzalo, lo que pasa es que no me había invitado hace algún tiempo, Gonzalito. Mucho tiempo, sí. Veo algunos candidatos pasar por aquí, pero no me habían invitado, así que ahora está compensándolo. Con mucho cariño, Gonzalo. Bueno, mira, yo creo que la gente está cansada de los politiqueros. Tú no eres uno de ellos. ¿Por qué no eres uno de ellos? Mira, yo siempre he estado en una combinación entre lo privado y lo público. ¿Cómo pruebas eso? Porque he estado alejado años. Yo estuve 11 años viviendo afuera, en dos periodos. Fui partícipe cuando Yamil Maguad ofreció dos millones de empleo. Lo que no nos dijo es que era afuera. Y a mí me tocó irme afuera del país, en el 99. Entonces, fui uno de los beneficiarios del plan de empleo afuera en el extranjero de Yamil Maguad. Entonces, estuve 11 años. Pero no te nombró él, pues. Pero lo que te decía es que para nada. Mira, la diferencia básica es, los politiqueros te ofrecen cualquier cosa. Es lo, como se dice comúnmente, te ofrezco, busca a quien te cumpla, ¿no? Entonces, quien te dé. Y nosotros, la democracia, sí, no queremos hacer eso. Nosotros, justamente por lo que decía Merardo, nosotros llevamos cerca de un año discutiendo las propuestas para el Ecuador a través de lo que denominamos nosotros del Ecuador del 2030. Las propuestas para las provincias, en este caso Pichincha. Para hacerlo seriamente. Para saber qué hacer cuando lleguen. Porque el problema de los politiqueros es que llegan porque algunas veces tienen un carisma enorme. Pero cuando llegan no saben qué hacer. O llegan por coyunturas. Y porque se juntaron los astros y llegaron. Y de eso tenemos varios ejemplos. Y después cuando llegan pasan y dicen, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo funciona la administración pública? ¿Cómo debemos hacer? ¿Cuáles son nuestros planes? Y eso es lo que distingue. Y eso es lo que la gente creo que está molesta. De los politiqueros. Antes se hablaba de la partidocracia. Y no creo que solo es un problema de los partidos. Sino de los politiqueros que siguen siendo agoreros o denunciantes solamente. Hay algunos políticos que solo se dedican a denunciar. Son muy buenos. Deberían ser fiscales. Y se pasan denunciando. Son denunciólogos. Y está muy bien. Pero yo creo que cuando uno quiere estar en la administración pública. Uno tiene que saber qué va a hacer. Y por eso es lo que tú bien lo decías. Nosotros en democracia sí hemos procurado prepararnos para eso. Queremos un pichincha moderno. Un quita moderno. Necesitamos recuperar la identidad cultural de pichincha. Necesitamos recuperar el orgullo de ser pichinchanos. Necesitamos saber que nuestra provincia, nuestra ciudad, es la vanguardia en el Ecuador y en América Latina como lo fue en algún momento. Es decir, todo eso se ha perdido. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Ya no queremos pensar en micro. En lo macro. Ya que estamos pensando en lo micro, pero trascendente, como es el caso de nuestra jurisdicción provincial y nuestra jurisdicción cantonal. Pensemos también en lo nacional. Y está este momento planteándose una premisa importantísima para cambiarlo todo. El señor presidente pasó por una cadena nacional de medios de comunicación esta víspera, en horas de la noche, y anunció una campaña anticorrupción. ¿Va con ustedes aquello? Ustedes creen, Medardo y Andrés, que era un elemento importantísimo que sea proclamado por el presidente de gestión, de una gestión actual, de un líder que está concibiendo las necesidades sociales antes que pregonar voten por mí, voten por mi movimiento, voten por cualquier adjetivización que nos contemple a todos. Este instante vale la pena, doctor Medardo, que hablemos de aquello. ¿Qué es la campaña anticorrupción para usted, por ejemplo? Gonzalo, la campaña anticorrupción no puede ser una campaña publicitaria. Tiene que ser una campaña para exigir, por ejemplo, al fiscal, ¿qué está haciendo? Tenemos el caso de Brecht, que hasta el día de hoy no nos da a conocer la lista que enviaron desde Estados Unidos hace muchos años. Que hasta el día de hoy no ha podido cerrar el proceso de indagación previo de instrucción fiscal. ¿Qué campaña necesitamos? La corrupción no es publicidad, sino medidas efectivas para sancionar a los corruptos. Aquí más conocemos nosotros los procesos de corrupción por los medios de comunicación y no por los medios oficiales. Entonces, si todo lo que es la corrupción vamos a competir con publicidad, volvemos a lo que decía el gobierno anterior, que decir que no había un solo corrupto en su gobierno y que tapaban todos los actos de corrupción. Aquí hay que destapar las cosas, pero desde las instancias que están establecidas en la ley. Señor fiscal, ¿qué está haciendo? Ahí tienen una cantidad de miembros. No puede ser que ciertos líderes políticos sean los que están impulsando los procesos de anticorrupción. ¿Por qué no le dijo esto a mi paisano Paul Pérez, señor doctor César Montúfar? Ayer que tuvo usted la oportunidad de estar con él, ¿le mencionó algo de esto? Bueno, César, bienvenido de nuevo. Muy, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Medardo y a todos los invitados. No sé exactamente quiénes están. A todos un saludo. Andrés Valdivieso de Democracia, sí, también se encuentra aquí. Un saludo también para Andrés. Bueno, el día de ayer yo rendí mi versión y reconociente firma en la denuncia por delincuencia organizada presentada en contra de Rafael Correa y otros altos funcionarios del gobierno y del Estado ecuatoriano durante su mandato presidencial. Pero la versión no la rendí con el fiscal general o ante el fiscal general, sino ante un fiscal, el fiscal doctor Rosero, que es el fiscal que está encargado de esta investigación por delegación del fiscal general. Así que no tuve oportunidad de decirle lo que usted en este momento me comenta, que yo coincido igualmente. Creo que la fiscalía está actuando, a mi modo de ver, con lentitud. Quizás están haciendo las cosas que se tienen que hacer, pero creo que sí hay lentitud en procesos que requieren mayor celeridad y que evidentemente sobre los cuales ya existen muchos elementos y en muchos de los procesos ya habría motivo para que se pase, se formulen cargos y se pase la fase de instrucción. ¿Qué pregunta tendría usted como dirigente político y precandidato a la prefectura, Andrés Valdivieso, y lo propio el doctor Medardo Leas, para este macro denunciante que con coraje ha podido establecer parámetros de descomposición de la administración Correa y le está exigiendo a la fiscalía fundamentalmente y a la Contraloría General del Estado entrar a un ataque fornido para descubrir toda la amalgama de delitos que se cometieron en esos periodos y la pretensión que tiene en este momento de volver a conducir al país. Medardo. Gracias. Lo que está haciendo César es una cosa muy valiente, pero él es un francotirador. Él es uno de los pocos políticos que está impulsando procesos anticorrupción. Entonces, lo que debemos nosotros preguntarle a él es que hagan un llamado para solidarizarnos y empujar estos procesos porque no es admisible que los fiscales estén andando a paso de tortuga en todos los procesos de investigación y que hasta el día de hoy no se haga absolutamente nada con el agravante de que según denuncias de César Montúfal se están haciendo leyes incluso para sacarle de la cárcel al vicepresidente de la República. Entonces, la pregunta a los señores fiscales, a ellos hay que hacerles, ¿por qué el señor vicepresidente fue condenado por el delito más leve y no por los delitos más graves? ¿Por qué? Si todo el Ecuador conoce la ruta del dinero por donde se fue, están siendo esculpados las personas que supuestamente manejaron los dineros mal habidos de la corrupción y es la señora divorciada de uno de los beneficiarios de ese dinero las que está denunciando que en el testamento incluso están las cuentas corrientes donde están depostados los dineros, eso sabe el Ecuador. ¿Y los fiscales qué están haciendo? Entonces, me parece inaudito que tengamos solamente... ¿Por qué no le traen a la viuda según su conjetura? Aquí en el Ecuador hay una mano negra que está atrás de la administración de justicia y de la fiscalía y que impide que muchos de los ciudadanos que están involucrados en política, que fueron altos funcionarios, estén siendo investigados. Entonces, esa respuesta tiene que darnos del fiscal, los fiscales, los jueces que conocen, porque en el Ecuador solamente cuando hay reclamos e impulsos desde la prensa se mueven las autoridades y eso no podemos aceptar. Señores, solamente cuando les reclaman ustedes comienzan a investigar. Ahora, lo que hizo César Montúfar, presenta una denuncia y como él mismo lo dice, a los seis meses del año le piden que reconozca la firma y rúbrica. ¿Dónde está la obligatoriedad de ser ágiles en los procesos de investigación? Entonces, yo creo que lo que está haciendo César merece nuestro apoyo. A él no hay que preguntarle nada, a él hay que apoyarle, de seguir dando nuestra ayuda moral, física, intelectual, para que siga con estos procesos que debería ser materia de impulso fiscal y no de impulso político como lo está haciendo César. Entonces, adelante César. Pero eso sí que el señor fiscal públicamente nos dio una respuesta. Solamente denos a conocer qué pasó con el caso de Brecht, señor fiscal. ¿Por qué hasta ahora se mantienen en reserva los nombres de los involucrados en el caso de Brecht cuando sabemos que en todos los países de Latinoamérica, Perú, se encuentran ya detenidos desde presidentes de las repúblicas y juzgados sancionados, Colombia y todos los demás países, y en el Ecuador hay un silencio cómplice, irresponsable, inaudito, sobre los procesos de investigación? Entonces, como ciudadano, yo sí reclamo pública, abierta y directamente a las autoridades que no hacen nada para combatir la corrupción. Hay un, Andrés, hay un señor abogado que está representando a la viuda, precisamente de este topic que salió sin ser... No es viuda, todavía es mujer, está viva. Ah. Están divorciados. Están divorciados. Ese doctor tiene la última noticia, tenga la gentileza. Javier Castro está volando a la Florida, según le dijo a mi colaborador, pero créame que hasta esta víspera estaba en horas de la noche ofreciendo entrevistas a medios de comunicación guayaquileña. Bueno, este doctor dice que tiene un manantial de información. Como usted dice, doctor Medardo, él tiene todas las cuentas y los cheques que naturalmente en el proceso de divorcio relucieron ante los jueces. dijo, aquí hay activos que yo he utilizado. Por ejemplo, he dado o he firmado tales y tales cheques en favor de topic. De Ramiro Rivera. A ver, usted conoce algo. Vamos aclarándole al país, porque este me parece que es un tema el más de fondo este momento. Bueno, yo coincido en que la lucha anticorrección se está llevando a cabo como nunca se lo ha hecho, porque la primera vez que hay... ¿El lucho de esta víspera le satisfizo a usted? Sí, más allá de estar de acuerdo con Medardo, que no es una lucha... ¿Brotal? No, más bien una lucha de marketing y de ruedas de prensa. Yo creo que esta es una lucha que la debe... Debe seguirla la fiscalía, pero debe seguirla con más fuerza. Yo también creo que falta celeridad, que falta eficacia en eso. No entendemos, vemos a veces unos fallos que nos confunden. Pero sin duda se está dando lo que no se había dado, yo creo que en la historia, desde el retorno a la democracia, por lo menos, nunca ha habido nadie sentenciado o perseguido. Ayer decía el presidente de la república, hay 20 exministros en los cuales algunos están presos, de otros unos prófugos, de otros con grillete. Eso no había pasado jamás. Está un vicepresidente preso. Creo que se ha avanzado, pero no se ha avanzado lo suficiente, sin duda. Debemos acelerar, no podemos dejar en la impunidad. Eso no podemos tolerar los ecuatorianos. Entonces, ya en el 2015 salimos a protestar y saldremos cuantas veces sea necesario para protestar ahora por esta causa, porque queremos ser celeridad y queremos responsabilidad. Yo cuando digo que a veces hay políticos que solo enuncian, creo que es importante señalar que también es bueno cuando hay políticos que presentan pruebas y que lo judicializan. Y eso hay que aplaudir. Y esa parte es positiva, porque no solo hay que denunciarlo, hay que llevarlo más allá. Hay que llevar las pruebas, hay que llevar a la fiscalía, que es del órgano correspondiente. Y en el caso que mencionaba ahorita del abogado Javier Castro, él decía que hay cheques que se han entregado aparentemente de parte de la empresa de Tomislav Topic al tío, al señor Rivera, que está actualmente preso y detenido. Y eso habría que verificar si es verdad, porque si es así es gravísimo. ¿Por qué no se ha incluido? Yo también creo que la lista de los implicados en Odebrecht ya debería ser pública. Así que en otros países fue público. Se anunció hace dos años del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nos dijo que había una lista. ¿Por qué no sacamos de esa lista? Está bien, en un principio era porque se quería investigar para que no se vayan corriendo. Igual ya se fueron corriendo, porque los que hicieron alguna fechoría ya están fuera del país. ¿Por qué no le toparon a Topic? Le pregunto al doctor César Montúfar. ¿Se acuerda, doctor Montúfar, que nosotros habíamos iniciado una plática sobre esta ausencia de autoridad investigadora, especialmente de la Fiscalía General del Estado, respecto a lo que Topic conoce y le dejaron ir? Y ahora que está abordando una aeronave, el doctor Javier Castro, que es el abogado que va a defender a la señora, tiene un nombre muy conocido, la segunda esposa, digamos, del señor Topic, dice, su abogado dice, ella tiene una información que me ha comprometido, le ha comprometido también a la plataforma de los cuatro pelagatos, de lo que tengo entendido, ¿verdad, José Hernández? Le ha comprometido a Martín Payares también, creo, y nos comprometió a nosotros entregarnos. Acaba de hacerlo hace contados instantes y dice que en la ciudad de Miami va a rescatar información que Topic, a Topic no le exigieron, no obstante, a ver cifras, a ver cheques, a ver cualquier cantidad de documentos financieros, de las inversiones y de lo que, digamos, logró el señor Topic a callar voces, a callar voces de un sinnúmero de funcionarios. ¿Cómo se puede sancionar esto, doctor Medardo Leas? ¿Cómo, cómo, cómo podría? Pero déjeme preguntarle primero al denunciante, al denunciante, tenga la bondad de, doctor, de ofrecernos alguna información sobre lo que no se preguntó a Topic que usted conozca. Sí, Gonzalo, en primer lugar, permítame agradecerle muchísimo a Medardo por sus generosas palabras. Mire, yo creo que una de las piezas sueltas, inexplicables, de lo que fue el juicio en contra de Jorge Glass y otros por asociación ilícita fue precisamente dos cosas. Primero, el que el señor Alexis Mera no fuera incluido en la investigación. No obstante, quedó muy claro en el, y fue dicho explícitamente en el testimonio de José Concienciado Santos, de que hubo un intermediario que solicitó y a quien se entregó dos millones de dólares para el señor Alexis Mera previo al retorno, el llamado retorno de brecha del país. Y el segundo fue precisamente Tomislav Topic, quien además, también por la relación que hizo José Concienciado Santos, recibió de una empresa china a la cual una empresa subsidiaria de Odebrecht entregó dos millones y cien mil dólares, me parece, que fue a parar y fue depositado en una de las empresas del señor Topic. Ese dinero el señor Topic incluso devolvió a la fiscalía ecuatoriana, pero evidentemente ya quedó muy claro el que esos recursos que fueron devueltos eran destinados a Ricardo Rivera y porque por supuesto era el intermediario del vicepresidente Jorge Glass. No obstante esto, de que él incluso devolvió estos recursos que habían estado en las cuentas de una de sus empresas por varios años, no fue incluido en la investigación. Máximo lo que hizo fue rendir testimonio en el juicio, pero estos dos temas quedaron sueltos y me parece que ahora ya hay los elementos y me parece muy importante que ya el tema Telconet, el tema Tomislav Topic ya entre en investigación, salga a la palestra, porque yo creo que puede ser uno de los aspectos o uno de las entradas, de las puertas que se abren para llegar, me parece a mí, a los verdaderos responsables. Porque evidentemente aquí Topic fue aparentemente uno de los canalizadores principales de recursos directamente hacia Jorge Glass y desde Jorge Glass hay que investigar a dónde también fue. Es decir, no creo que Glass fue el último destinatario de estos recursos ilegítimos que se destinaron en esta trama de corrupción. Pero Tomislav Topic elaboró unos cheques gigantes para el tío, de lo que se conoce. Pero evidentemente no eran para el tío, eran para el sobrino, que en ese momento fue ministro coordinador de sectores estratégicos y después vicepresidente de la República encargado. ¿Y por qué no le preguntaron al señor Tomislav Topic ¿Cuáles fueron los cheques que entregó al señor Rivera? Que usted dice iban directamente a beneficiar, digamos, a los dos familiares, ¿no? Al tío y al sobrino. En la etapa de juicio, en el juicio por recepción ilícita, no había todavía información sobre ese hecho. Lo que sí hubo información muy clara fue que hubo una empresa subsidiaria de Odebrecht que entregó recursos a esta empresa, a una empresa, a esta empresa Glory International, que era una empresa en un paraíso fiscal, que a su vez entregó estos dos millones de dólares a una empresa asociada o de propiedad del señor Topic. Y que esos recursos iban destinados para Ricardo Rivera. Evidentemente Ricardo Rivera no era sencillamente un testaferro, un intermediario. ¿Y se acuerda de los cables? Sí, por supuesto. Esto alrededor del tema del gran negocio de la fibra óptica o de la empresa. Por supuesto. Pero hay recursos destinados a Jorge Glass. Ahora sabemos que son muchos más recursos. Y aquí la pregunta es, no si fueran destinados a Jorge Glass, que me parece que más o menos hay indicios de que así fue, sino para quién más. Estamos hablando de recursos mucho más importantes. Evidentemente esto debió ser distribuido en otros altos funcionarios del Estado ecuatoriano. Y eso me parece que es lo que también debería ser materia de investigación. Pero lo que yo decía hace un momento es que era inexplicable, y lo anotamos varias veces, que dos de las personas que tenían claramente indicios para ser investigadas y posiblemente procesadas, Alexis Mera y Tomislav Topic, fueron excluidos de entre los acusados en el juicio por la asociación ilícita. Ahora, el doctor Javier Castro es el representante jurídico de la señora Tamara Verduga, esposa de Tomislav Topic. Y el doctor Javier Castro, que abordó este momento en Guayaquil, una aeronave que le conduce a la ciudad de Miami a hablar con su cliente, nos ha comprometido amplia información respecto a lo que Tamara Verduga, la ex esposa del señor Topic, ha dicho incluso preocupadamente que aquí las personas que debían haber investigado al señor Tomislav Topic respecto de las contribuciones que él hizo por un sinnúmero de motivos, las facilidades que le ofrecieron esta gente, Tomislav salió prácticamente bien librado. Nadie le exigió, nadie le presionó y creo que no lo investigó, o por lo menos se quedó solamente como una referencia oculta. Saben precisamente que los jueces, que los fiscales, no le averiguaron lo suficiente, porque no hay otra manera de conjeturar esto. ¿Y qué pueden hacer ustedes, señores políticos? A ver, Andrés, ¿qué nos compromete usted desde democracia así? Porque las cosas ya están claras. ¿Qué conoce Tamara Verduga respecto a Tomislav Topic, su ex marido? ¿Por qué no le averiguaron adecuadamente? Y el doctor Javier Castro nos ofrece entregarnos a dos medios de comunicación, entre ellos esta emisora, ya toda la cantidad de elementos que vale la pena, nutrirán especialmente el esfuerzo que ha realizado César Montúfar. Un compendio de esto. Andrés. Bueno, Gonzalo, yo creo que aquí la responsabilidad de los ciudadanos, de los políticos, es estar atento, vigilante, a lo que están haciendo tanto la fiscalía como los jueces. A mí estas preguntas que realiza respecto de lo sucedido sobre Tomislav Topic, sin duda, llaman la atención el por qué en un momento se le da 5 millones de dólares o algo así, era la cantidad que se le daba en banda, como esta, en internet, digámoslo, para ponerle así. Le daban 5 millones de uso en internet, gratis. Es tremendo. O sea, yo, para pagar el internet en la sede del partido, nos cuesta un montón. Y te regalan 5 millones de internet gratis. O sea, te llama la atención, sin lugar a dudas. Esto habrá que la fiscalía tendrá que investigar y decir exactamente qué pasó. Pero, acuérdate que ha habido dos fiscales, tres fiscales, y eso también nos ha generado, porque el primer fiscal que manejó el caso, no le pareció nada raro esto. A todo el Ecuador nos pareció raro. No, no, Chiriboga, el fiscal Vaca. Vaca. No le pareció nada raro que se done 5 millones de dólares en internet a una televisión satelital. Pero, más que centrarnos solamente en este caso, que sin duda es importante, yo me pregunto, el doctor Pablo Sely está haciendo una gran labor en la Contraloría y está sacando a cada momento informes con responsabilidad penal y civil. Sí, se habla de glosas millonarias. Por collas, una ex ministra está creo que con 100 millones, 111 millones, una cosa de esas. Y hay otros ex ministros que están con glosas con 40, 30, 20. Pero no están detenidos. Y no se ha hecho nada. No solo detenidos, sino no se ha iniciado la investigación. Y ese es el problema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se inicia una investigación sobre estos casos donde ya el Contralor nos dice, aquí hay visos claros de corrupción? Aquí hay culpabilidad. Comprobadamente. Comprobadamente, de acuerdo al Contralor, hay indicios penales y hay indicios civiles. Es decir, ahí tenemos cientos de millones. ¿Y qué estamos esperando? Que se vayan fuera del país, que justo decidan todos irse a estudiar alguna cosita en el extranjero o a pasear. O se vayan, como se estaba yendo ahí, un ex funcionario al África, que de gana vino porque se le complicó la vida. ¿Y los hermanos? Claro. Pero más que puntualizarle casos, son muchísimos. Son muchísimos informes. Ayer mismo sacaban otro informe contra el expresidente Correa y algunas otras personas. Es decir, esto queremos los ciudadanos. Los ciudadanos, principalmente, tenemos que estar atentos y decirles qué pasa, señor fiscal. Yo creo que este fiscal lo está haciendo bien las cosas. Quiere hacerlo. Yo creo que él tiene la voluntad de hacerlo. Paul, no lo conozco, pero me parece que tiene la voluntad de hacerlo. Pero señor fiscal, necesitamos celeridad. También la doctora Diana. Y claro. Así es. Y ella está haciendo un gran trabajo en la UAFE. Es decir, todo eso tenemos que hacer. La ruta, el dinero. Lo que ayer propuso el presidente de la República me parece importante. Es decir, el caso que se pueda denunciar, que se pueda denunciar hechos que se presuman delictivos, que puedan haber recompensas, que pueda haber inclusive una especie de amnistía por denunciarlo por una sola vez a las personas que han dado sobornos y cosas de esas. Es decir, todo eso es importante. Y se conmovió el señor presidente por ponerlo en esos términos. Se conmovió y dijo no. Tengo que presentar un proyecto de reforma. Bueno, ya él lo había anunciado. Yo creo que se demoró un poco en hacerlo y estuvo muy bien que lo haga ayer. Pero a eso es lo que, cuando yo digo que los ciudadanos... Pero como que la cronología, angustiosa cronología, señor doctor Montúfars, y todavía... Ah, no, ya cortó. Doctor Medardo Leas, la cronología no se ha cumplido como debía cumplirse. Había una exigencia para que esto nos diga hace unos dos meses, tres meses, lo que dijo anoche el señor presidente con el aplauso nacional, desde luego. Para ganar la batalla de la decencia contra el robo, el país necesita leyes ágiles, leyes eficientes, contundentes y de fácil aplicación, además del compromiso diario de absolutamente todos los ecuatorianos. En más de una ocasión, escucho a los ciudadanos pedirme que luche contra la corrupción, que recupere los dineros robados. Ecuatorianos, esta es una tarea de todos, no es una lucha solo del gobierno, es de la Contraloría, es de la Fiscalía General, la Procuraduría, la Justicia, la Asamblea, los medios de comunicación que deben ayudarnos a las investigaciones, las organizaciones sociales, pero también y sobre todo tú y al ciudadano. Si no actuamos en conjunto, mancomunadamente, que quede bien claro, solo no podré hacerlo. Por eso necesitamos una Contraloría, una justicia, una Fiscalía, ágiles y efectivas. El gobierno va a ser la parte que le corresponde. Remitir a la Asamblea, por ejemplo, un proyecto de ley anticorrupción. Esta ley permitirá, primero, incautar los bienes a los corruptos. Segundo, facilitar la recuperación del dinero mal habido, quitándoselo a quienes lo robaron. Tercero, agilitar los procesos de repetición, esto es, cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos. Cuarto, dar una recompensa a quienes brinden información cierta y comprobable sobre dónde está el dinero y dónde están los bienes robados. Quinto, facilitar que aquellos que decidieron en su momento incurrir en un soborno puedan denunciar, por una vez sin sanción, a los funcionarios que se llevaron esa plata. Sexto, proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o de acoso. Séptimo, a partir de la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan tendrán un plazo de noventa días para informar quiénes son los verdaderos propietarios. Si lo hacen en ese plazo, no serán castigados por enriquecimiento injustificado. Hago un llamado a fiscales, a jueces, para que no se repita la historia en los temas de corrupción. No, no era todavía de cortar. Venga la gentileza, si le puede reactivar. Delitos llamados de cuello blanco son los que nunca se sancionan. Tenemos un código de lleno de delitos que nunca se persiguen. En la historia del país, solo se ha sancionado a cinco personas por enriquecimiento privado injustificado y los últimos cuatro años a una sola, solo una, por enriquecimiento ilícito. Mientras todos los gobiernos ofrecían luchar contra la corrupción en nuestro gobierno, con solo confiar en una justicia independiente, hay más de veinte altos funcionarios sindicados o presos por actos de corrupción. Para seguir con esta lucha, hago también un llamado al Consejo de la Judicatura, para que sean jueces y fiscales los principales aliados en la lucha contra la corrupción. ¿Qué tendríamos como resultado, Medardo, a esta hora del partido, si esto era presentado hace sesenta días, diga usted, dos meses? A ver, González, que nuevamente no se trata de leyes, leyes hay suficientes. El señor presidente acaba de decir que hay en la ley, en el Código Integral Penal, el enriquecimiento no justificado. Si nosotros solamente comparamos las declaraciones juramentadas de todos los políticos de hace diez años a la presente fecha frente a los bienes que han adquirido, usted va a ver que estarían en la cárcel todos. Porque el cálculo matemático es muy simple. Si yo como asambleísta gano cinco mil dólares al mes, sesenta al año, y en diez años son seiscientos mil, suponiendo que se ha quedado diez años, ¿de dónde tengo bienes que superen los dos millones? Cuando uno va, por ejemplo, a la página Facebook, sacaron un listado de los bienes que tienen una cantidad de funcionarios, un asambleísta que tiene hacienda por su provincia en Inbabura, que tiene restaurantes por acá, que los otros tienen cinco, diez casas, que funcionarios que fueron judiciales que han salido, los de la Corte Constitucional, un listado de bienes que tiene que justificar. Entonces, lo que tenemos es que iniciar las acciones en base de lo que dice la ley. Ahí tenemos, por ejemplo, a Diana Salazar. Diana Salazar presentó un estudio muy claro sobre los hermanos Alvarados. ¿Cómo está este proceso? Y se aclaró, dijo, a ver, señores, estamos hablando de doscientos millones de ingresos que no han sido justificados. No se hace nada. Del señor que estábamos hablando hace un momento, dice que no solo cogió dinero para repartir, sino para invertir. Que el cable andino, la fibra óptica que traen desde Estados Unidos de acá, costó más de quinientos millones de dólares. ¿De dónde sacaron todo ese dinero? Entonces, uno ve las redes sociales, escucha las radios y se entera con pelos y señales. ¿Dónde ha sido invertido el dinero? Solo hay que ver, por ejemplo, los vehículos que tienen estos señores de alta gama. Uno para comprarse un Nissan tiene que deudar cinco años, pero los otros tienen carros de ciento cincuenta mil dólares. ¿Pero de dónde? Entonces, no se necesitan simples declaraciones, sino acciones efectivas. Usted tiene la declaración de impuesto a la renta, ahí están sus ingresos. Compárele contra los bienes que tienen. Y también el testaferismo, si un señor asoma con una casa que cuesta quinientos mil dólares si no declara impuesto a la renta, pero señores, ahí están los elementos para iniciar un proceso de investigación y si no justifican para incautarlos o mandarles a la cárcel. El SRI tiene un rol muy significativo en esta indagación macro que pensamos hacer entre todos los ecuatorianos. Pero todas las instituciones del Estado, o sea, hay elementos. puso la orden de todos los ecuatorianos igualmente una línea de denuncia, ¿no? ¿Qué le parece a usted, Andrés? Estamos terminando que cómo debe complementar la ciudadanía porque esa fue la exigencia mayúscula del señor presidente. No me dejen a mí. No me dejen a mí. Yo les voy a dar la 1-800-DELITO-3354-86. 3-354-86. 1-800-DELITO. Ahora, ¿qué falta? Ahora falta la acción ciudadana. Falta la acción ciudadana porque si hay denuncias y son serias, tenemos que apoyar esas denuncias. Lo que también yo pido siempre es que seamos responsables y seamos responsables también en las redes sociales porque a veces se acusa sin ningún fundamento o se dicen mentiras y tenemos que ser serios y yo esto lo reclamo a los ciudadanos y a los políticos. debemos ser un país donde la seriedad se imponga, donde nosotros podamos ser transparentes y decir lo que está pasando pero sin mentiras. Entonces, tomando en cuenta esto, me parece que lo que dice el presidente está muy bien pero como dice Merardo ya existen muchas leyes es decir, aquí basta ver como funcionarios de muchos gobiernos no solo de este último lo que pasa es que en este último fue escandaloso salían con unos con bienes y con propiedades que el ingreso de ellos no les permitía está bien si tú ganas si tú tienes ingresos por X y lo inviertes bien y haces un negocio y sale bien está bien pero demuestre cómo fue el negocio cómo salió de dónde y dónde están los impuestos porque no podemos aceptar que haya como aquí se ha expresado funcionarios que ahora sean millonarios que tengan hoteles que tengan propiedades inmensas que tengan una serie de lujos que a la mayoría de los ecuatorianos para tener la décima parte eso nos cuesta rajarnos la espalda trabajando pues muchos años entonces esto es una sinvergüencería Gonzalo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y yo creo que por ejemplo en mi caso como precandidato a la prefectura yo creo que también en la prefectura hay que organizar una comisión anticorrupción al igual que lo hubo en la alcaldía hace muchos años cuando era presidida por Simón Espinosa me acuerdo mi hermano Diego también fue parte de esa comisión anticorrupción del municipio es decir ¿qué está pasando? hay secretos a voces que no se investigan ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo tenemos que estar aguantando esto? y esto es lo que los ciudadanos queremos que se investigue que salga hasta el fondo todo ese dinero que se han llevado nos hubiera servido para poner escuelas hospitales para poner para cubrir un montón de necesidades que el pueblo ecuatoriano necesita para salir de esta pobreza que nos está causando un dolor inmenso nosotros aquí necesitamos seguridad necesitamos empleo y esa es nuestra propuesta de pichincha y eso es lo que queremos hacer invertir bien los fondos cuidar cada dinero porque cuando uno está en la función pública uno lo que hace es cuidar el dinero público yo he sido funcionario público he trabajado en diferentes cargos en la función pública y cuando uno está en la función pública tiene que mostrar eso transparencia y eso es lo que se pide ahora y eso es lo que queremos ver de los políticos queremos ver de los ciudadanos porque también la corrupción es parte de los empresarios privados porque la corrupción no se da sin empresarios privados es decir la corrupción viene de lado y lado y eso es lo que nosotros tenemos que combatir y tenemos que tener la responsabilidad para hacerlo y ese es el llamado que hacemos nosotros yo te quería decir hace un rato me anunciabas como director nacional de democracia si en verdad soy director provincial de democracia de provincial claro el director nacional es Gustavo Larrea y en mi caso estoy de director provincial tengo ahora un par de sombreros estoy de director provincial y de precandidato pero pero básicamente mi mayor sombrero es ser ciudadano y yo desde ahí por eso no me meto y el sombrero de indagación de la prefectura que aspiras a ocuparla bueno mira yo creo que yo creo que a mí nunca me ha gustado estar en en la denuncia porque creo que para eso hay fiscales y hay contralores y creo que ahora por fin tenemos un fiscal que lo está haciendo y tenemos un buen contralor que también lo está haciendo pero no hay que descuidarse hay que estar atento hay que estar atento a las señales de corrupción y hay que estar atento a cuando vemos estos casos que ya son no casos de aislados sino como esto esto es una verdadera delincuencia organizada y tenemos yo insisto todo de estos todas de estas glosas que se han emitido yo quisiera saber cuántas glosas con indicios penales ha sacado el contralor Pablo Selly desde que está encargado de la contraloría y cuántas de esas se han iniciado si quiere una indagación en la fiscalía ese sería un dato bien interesante porque claro el inventario de contraloría frente a las acciones de la fiscalía concretadas por la fiscalía claro porque yo no sé cuántas ahí le pregaron Paul pero ahí hay ahí hay más de 50, 60 o quizás más glosas emitidas con indicios penales y civiles son más sorpresas son más de 5 mil ves más de 5 mil o sea he tenido encima más del dato absolutamente subvalorado hay más de 5 mil y esto con procesar o poner en primer nivel de prioridad investigativa a unas 100 caerían cualquier cantidad de claro pero hay más aquí hay mandos medios también no solo son los ministros aquí hay mandos medios aquí hay gente que ocupado no funciona no funciona solamente en el ejecutivo sino en otras áreas que también tienen tienen sospechas están desperdigados en todos los organismos están en todos los ámbitos y ahí me parece muy bien lo que está haciendo el consejo de la judicatura los obreros de la corrupción están en todas partes así es están en los mismos puestos es lo que me dicen vea señor Rosero haga una campaña me dicen sus colegas abogados doctor Medardo Leas una campaña con apoyo de toda la ciudadanía le vamos agradecer mucho si es que este momento presionamos presionamos todos 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 a un recambio estructural de las fiscalías allí están en los fiscales en todos los fiscales está la corrupción protegiendo precisamente los actos inclusive colusorios solo Gonzalo lo que usted dice es cierto se cambió la cabeza al consejo nacional de la judicatura no sacamos nada entonces el cuerpo está contaminado porque todos los jueces de primero segundo y tercer nivel son corregistas todos los fiscales provinciales antes de irse tiene que hacer el doctor Marcelo Merlo no pasar discutiendo ahí entre entre los mismos digamos y ahí es donde primero debe haber transparencia en el consejo nacional de la judicatura ¿por qué lo dices? porque ahora se están abriendo casos ya de investigación de las autoridades recién nombradas yo no te digo que sean culpables o no no voy a eso pero no puede haber un velo de de sospecha de sospecha no puede haber un velo porque nosotros estamos exigiendo y el consejo de participación ciudadano votamos en la consulta eh popular en 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 este este mismo año diciéndole que queremos eh autoridades probas y nosotros exigimos de esos como ciudadanos nosotros exigimos tiene de alguna manera el señor procurador misión que cumplir exigiendo el señor procurador es el abogado del estado diciéndole a Merlo y a y obviamente como dicen ustedes políticamente y a su combo a ver caballeros no pasemos el tiempo vamos reestructurando toda la onda de fiscalización si señor y esto es una tarea de todos los entes del estado yo felicito al nuevo procurador eh tengo una alta valoración sobre el doctor salvador y creo que las nuevas autoridades nos deben demostrar eso que van a hacer un combate eh contra la corrupción que realmente lo van a hacer ahora el consejo de la judicatura está nombrando cuatrocientos nuevos fiscales me parece bien porque con tantos casos de de corrupción eh es complicado yo creo para la fiscalía pero la fiscalía debe priorizar las cosas es decir aquí hay hechos que se hablan sale un día gran escándalo eh se encuentran cien doscientos millones de manejo en cuentas de de exfuncionarios y dos semanas más tarde nos olvidamos como lo que está pasando ahora en la asamblea que con esto de las de los diezmos pero no es solo un problema en la asamblea una asamblea de toda la función de toda la de de la función pública es decir también debe de perseguirse es decir por donde se aplasta hay pus por donde se aplasta hay pus y eso es lo lo lamentable y yo creo que hay que yo creo que hay que tenemos que pensar bien a quien elegimos en este en estas próximas elecciones ya basta de los mismos de siempre ya basta de estos corruptos tenemos que pensar en gente que no nos decepcione que no nos defraude y tenemos que tener una ciudadanía vigilante una ciudadanía atenta a todos estos indicios de corrupción que puedan haber mi querido Gonzalo y Radio Escuchas ¿a donde te mando la factura? Señoras y señores el Procurador General del Estado Íñigo Salvador en cuestión de instantes aquí en vivo en la cadena democracia Gonzalo Rosero ¡Gracias! ¡Gracias!